Caracas es una ciudad que transcurre a ritmos acelerados, sin embargo, en su casco central albergan estructuras coloniales que te trasladan a su historia. Es así como nace el proyecto Corredor Político Bolívar Chávez por parte de los comuneros de la parroquia catedral. El proyecto nace con la visión orgánica de las comunidades, consejos comunales y comunes para resignificar, para reescribir y para reestructurar la historia del caraqueño y a su vez la historia del venezolano. Queremos con este proyecto transformar la visión que se tiene de Caracas y con ellos desarrollar un sentido de pertenencia, desarrollar un sentido patrio y desarrollar el acervo histórico nacional desde el punto de partida del casco central de la ciudad de Caracas. Caracas